Así es, estamos de regreso con Edmundo Sánchez acerca de ese tema, lo importante que es decir no y bueno, lo sano también que es en esta ocasión. Edmundo, ¿qué te parece si antes de continuar nos regalas nuevamente tus teléfonos de contacto para cualquier persona que tenga una duda al respecto? Con muchísimo gusto, en San Diego me pueden encontrar en el 619-618-2864, dejarme el buzón de voz, 619-618-2864. Y en Tijuana, 664-509-8120, principalmente para texto y WhatsApp, 664-509-8120. Muy bien, pues estamos diciendo Edmundo que esta cuestión de decir que no también tiene que ver con lo sano que es y la importancia de equilibrar las cosas, ¿no? Él también estaba diciendo antes de salir a corte que era también importante entonces aprender a tomar un no por respuesta, ¿no? Sí, y hablábamos de los ejemplos de los grupos y los equipos de trabajo porque dices, bueno, mi postura es esta, ya me dijeron que no, ¿cuál es la postura del grupo? Es esta, entonces me adapto, voy por ella. Pero mucha gente no tiene esa madurez y se queda rebotando. Es que yo les dije, la idea a mí era mejor y entonces eso se vuelve improductivo. Hay que saberse sumar a lo que el grupo ha decidido, a lo que el líder ha decidido y de alguna manera pues ir hacia esa nueva causa. Pero tiene mucha razón, hay que saber tomar un no, o sea, un no está bien. ¿Se vale? Se vale, claro. De hecho, anoche que estaba en la conferencia del tercer acuerdo, que es una de las suposiciones, que la tengo hoy en Tijuana, por cierto, a las 7 de la tarde, es uno de los temas centrales, es decir, una de las suposiciones más peligrosas que tenemos es que la mía es la buena, o sea, que yo tengo la mejor idea, que yo tengo la percepción. Tengo una sobrina que vive en Chihuahua y vino aquí, tenía como, no sé, unos 5 años, 4 años y fue para ella como un choque traumático, el día que se enteró que todas sus ideas eran buenas. Es que le decía a su mamá, tengo una buena idea, vamos a hacer esto. Ah, ok, hija, está bien. Tengo una buena idea, vamos a hacer esto. Ok. Y un día le dijo, tengo una buena idea, vamos a hacer esto. Le dijo, no, hija, no es una buena idea. Dijo, pero, ¿cómo no? Todas mis ideas son buenas, ¿no? O sea, fue de veras un choque para ella. O sea, la viste la reacción, dice, ah, caray, no, no, mis ideas son buenas todas, ¿no? Esa no es una buena idea, ¿no? Entonces, él le sacó mucho de onda. Y es entender que no todas mis ideas son buenas. Son buenas para mí, las veo clarísimas, las veo perfectas, pero no necesariamente son buenas. La verdad es que quizá haya una mejor idea. Nos cuesta mucho trabajo aceptar eso. Es importante que es también que te vayan educando, ¿no? Porque me imagino que estas cuestiones también nacen desde un niño que todo el tiempo le dijeron, sí a esto, sí al otro, que no le cerraron las puertas, que no le pusieron límites y llegas a la vida adulta y de repente te topas con muchos no y te trauma, ¿no? Porque no es el mejor. Te causa un efecto, ¿no? Y también el sujeto a la crítica, ¿no? Por ejemplo, los expertos dicen que algo que no debemos hacer es decir, es el dibujo más maravilloso del mundo. No, no es, ¿no? O sea, qué lindo está tu dibujo, sigue dibujando, ¿por qué no dibujas esto? ¿Por qué no intentas otra cosa? Oye, qué interesante está, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, es que no lo entendí. A ver, explícame, ¿no? En lugar, hijo, es el dibujo más maravilloso del mundo. Porque entonces creas la idea de que, uh, tienes un nuevo Picasso en la casa, ¿no? Entonces, y a la hora que sale al mundo y dibuja, ¿qué cosa tan espantosa? Sí. Entonces, hay que... O sea, como que poner los pies en la tierra y no decirle a los hijos lo que nos gustaría a los otros que fueran. No en una exageración. Hay que motivarlos, porque es decir, oye, qué interesante, ¿por qué no dibujas más? ¿No? Cada vez lo haces mejor. Pero, ¿y entonces eso no los deja como con, ay, pues no lo estoy haciendo lo suficientemente bien o no es como un... Qué bueno, qué bueno. Sí, es bueno, entonces. Porque cuando tú te dan el nivel de perfección, ya no te esfuerzas. Ok. Por supuesto que eso es positivo. Es el más maravilloso del mundo. Es el más maravilloso, entonces ya no tengo que hacer nada de un mundo. Ay, me quedo. Entonces es el de, no, oye, qué interesante está, me gustó mucho tu dibujo. ¿Por qué no haces otro? ¿Por qué no dibujas ahora un perro? ¿No? ¿Por qué no dibujas un gato, sí? Intenta otro animal, por ejemplo. ¿Por qué no haces un bosque, una casa, a ver cómo se sale? Oye, qué interesante. Es decir, el que vaya practicando y vaya haciendo, si es que le interesa el dibujo. Es decir, tampoco puede decir, ¿qué es esto? No lo entiendo, está horrible. No, no, por supuesto que no. Pero tampoco es el de, es el dibujo más maravilloso que he visto. Oye, y es que los padres como que de repente nos vamos por ahí, ¿no? No es cierto. De, ay, no, tú eres el más inteligente, el más bonito, el mejor del mundo mundial. Y entonces de repente ya cuando salen a la vida, como dice Aida, ¿no? Ajá. Entonces es como que, ay, no soy el más guapo, ay, no soy el más inteligente, ¿no? Entonces es así como con los pies en la tierra. Yo recuerdo a mi mamá que cuando iba a salir y ya me ponía mi vestida, ¿no? Para irme al baile, ¿no? A la fiesta y, mamá, ¿cómo me veo? ¿Te ves cómo estás? Ándale. Siempre me tuvo los pies en la tierra. Y dice, lo agradezco. ¿Te ves cómo estás? Claro. ¿Te ves cómo estás? ¿Te ves cómo estás? Y yo, mamá, me veo gorda, me veo desgada. Mi amor, ¿te ves cómo estás? O sea, mi mamá no era de las mamás porque sí me tocaba escuchar a otras mamás. Te ves perfecta, ¿no? De que, mi amor, o sea, si la reina debiste haber sido tú ese baile, del cuerpazo, te ves súper bien. Mi mamá siempre fue tan realista que nunca me subió. ¿Y no te das cuenta de el daño que generas? Porque si tú le estás mandando eso, entonces empiezas con el de, uff, nadie me merece. Exacto. Y vas al baile y, no, pues, con este no bailo, con este no bailo. Claro, entonces te quedas sin bailar, ¿no? Entonces, sí. Te quedas sin bailar. Te quedas sin bailar. Te ves cómo estás, claro. Sí, sí. Estoy gorda, pues, mi amor. Me cae bien tu mamá. Te ves cómo estás. Hubo una reacción muy interesante. Hubo una reacción muy interesante por acá. A ver, Chris. No, me quedé pensando, bueno. El necesitado de halagos, ¿no? Pero me quedé pensando, bueno, entonces, si me dice, te ves cómo estás. Entonces, pues, ¿cómo estoy? O sea, ¿qué fluyó? ¿Me veo bien o me veo mal? Pues, tú piensas que te ves bien, te ves bien. Pero, pues, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú puedes pensar que cantas hermoso y resulta que no cantas hermoso. Ahora, ¿estás dispuesto a la crítica? Sí, claro. Entonces, sería importante. Pero tú dices, bueno, ¿cómo te ves? Me gusta mucho esa combinación, por ejemplo. Eso sería una respuesta. No, el esposipócrita, que le hago mi amor, te ves súper bien. Sí, exacto. Te ves maravilloso, te ves resplandeciente. No puede ser. Ahora, hay momentos en los que, y yo a ustedes se los digo de vez en cuando, a veces que traen alguna combinación, una cosa, te digo, hoy te ves espectacular. Sí, sí, siempre con todo respeto. Pero se los digo, ¿qué? Una vez al mes, una cosa así. Ah, o sea, que no nos vemos. No, 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 no. No, no, no. Porque no, se ven muy bien y se ven muy guapas. Pero yo te digo, esa combinación, hoy te ves espectacular, hoy se ve súper elegante. Te ves cuando combino con el sillón. Claro, hoy vienes combinada con el sillón. Pero esas son observaciones que, de alguna manera, porque a mí me parece que es importante que la persona sepa que esa combinación es diferente a las demás y le favorece. Entonces, estás ayudándola a que busque esa alternativa o esa combinación. Pero, ¿qué pasaría si yo todos los días llego y les digo, se ven espectaculares, se ven espectaculares, pierde valor. Es decir, ya no te la crees. O sea, se vuelve un formulismo como, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, muy bien, mucho gusto. El compromiso. El compromiso. Entonces, por eso es que, y se los doy como un ejemplo, yo de vez en cuando llego y les digo a ustedes dos, de vez es espectacular, esa combinación está guau, ¿no? Porque quiere decir que está fuera de serie. Entonces, se vale halagar y se vale decir cuando algo está, uy, guau, lo que sea, pero tampoco puedes todos los días, uy, qué espectacular, uy, qué espectacular. Porque entonces no es cierto. Se acaba de indicar. Y pierde valor. Y cae gordo además, claro, claro, claro. Ya nos quedó más claro, Chris Wynn. Oye, no, pero me encantó que era el no y ya estamos hablando de cómo nos vemos, ¿no? Pero es que es parte de él, ¿no? Sí, claro. También, pues, de los decir no y a veces aceptar no, lo vamos a manejar como de otra manera, no precisamente el no. Un halago. Si no somos, ajá, lo que pensamos que somos, ¿no? Exactamente. Que necesitamos que constantemente nos están aceptando, ¿no? Nos estás confirmando, nos estás diciendo el sí y todo esto. Así es, así es. Así es que hay que saber, ¿hay que saber decir no? Es decir, no, 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 no me parece no. Así no es, no. O inclusive, ¿te gusta este vestido? No. Sincero, sinceridad. Cuando se puede, se puede. Porque ese es otro ángulo del no y qué bueno que estamos hablando de esto. No. Es que, sí, dicen esto. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Y me gustaría que nos invitaras a tus conferencias nuevamente y tus teléfonos de contacto. Pues no. No, ya no es. Claro que sí. El día de hoy, hoy martes 20 de junio, a las 7 de la tarde estaremos en Cachos Café. Cachos Café está en la esquina de España y Ensenada, en la colonia Cacho, cuatro cuadras arriba del Boulevard Agua Caliente. Es hoy la conferencia del tercer acuerdo. Realmente le va a sorprender si usted viene, porque no se imagina todas las suposiciones que hacemos en el día a día. Ese es el tercer acuerdo. No haga suposiciones, no adivines. Le va a interesar mucho esta conferencia. Es hoy a las 7, Cachos Café. El costo es de 250 pesos solamente, así que ojalá nos acompañe. Si usted tiene dudas o quiere más información, le pido que me mande texto o WhatsApp al 664-509-8120. Le repito, 664-509-8120. Texto o WhatsApp, 664-509-8120. En el Facebook me encuentras como tu psicólogo de cabecera, todo corrido sin espacios, con P, psicólogo, tu psicólogo de cabecera, pero todo corridito sin espacios. Y si le das like a mi página te van a llegar pensamientos y reflexiones casi todos los días. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como todos los días te dice, atrévete, atrévete a mejorar tu vida.